Como espuma que inerte lleva el caudaloso río Flor de azalea, la vida en su aparancha te arrasará Pero al salvarte, ayer pudiste protección y aplico Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy y para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tengas las heridas tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega a tu árabe A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente se arrastró dormida Arvergonada de una nueva vida Viena de amor Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega a tu árabe A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente se arrastró dormida Viena de amor Margarida de amor Y despertarte